quisiera preguntarte un poquito sobre la tigresa también ese personaje y sé que has tenido una muy grande amistad con ella sí, fíjate que Irma una mujer adorable divina la quise mucho yo me vine a México con mi marido porque te digo que yo andaba con mi esposo de ciudad en ciudad de estado en estado cumpliendo su labor de militar y que llegamos de Monterrey a México Irma nos ofreció su casa le dije que andaba yo buscando un departamento y le decía acompáñame mamita, vamos a acompañarnos acompáñame para buscar me dijo no que de panique nada te vas a quedar en mi casa y que no sé qué tanto soy amo mucho a mis perros amo mis cosas me gustan las antigüedades este como me va saliendo soy hay muchas maneras de vivir bien o mal verdad pero por lo menos soy comodina total no pero es que Ernesto necesita su privacidad Ernesto se llama mi esposo su privacidad él luego tiene que recibir amigos o cosas así yo no no me gusta es tu casa que no sé para no hacerte el cuento largo nos convenció y nos quedamos con ella a vivir seis meses nada más porque luego le dieron destino a mi marido en en la región de Irapuato de Guanajuato Michoacán y Querétaro entonces estuvimos seis meses con ella y ahí vivimos con ella pues entonces imagínate que no viví con ella que no que no que no supe también que no me contó desgraciadamente nosotros nos nos separamos de ella mi esposo mi esposo ya no quiso estar ahí y se lo dijo a Irma dijo el día que tú sientes cabeza y que sepas que estás cometiendo una estupidez en ese en ese entonces nosotros regresamos yo no quiero verte yo no quiero verte derrotada eres mi amiga te quiero muchísimo y y y me vas a ocasionar un problema muy serio porque voy a ver algo que no me gusta y voy a intervenir y me voy a meter en un problema estoy hablando de esto perdón con la relación que tenía era la época que ella estaba con hombres mucho más jóvenes bueno mira eso el único que le importaba era el pato pero así que haya estado Irma con muchos hombres no es cierto jamás 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 ella por ejemplo este que era lo que hacía trataba de darle picones al pato por ejemplo si esa fue una estrategia publicitaria mía ella se si como que se clavó con el pato vio que funcionó muy bien con la prensa y todo entró el otro regimontano parecido más galán más mamado con poncho de nix que poncho nunca anduvo con Irma jamás en la vida él él se prestó a un juego se prestó en buena onda un juego y bueno eso lo ha venido cargando desde entonces el pobre poncho le digo por metiche te pasó esto este pero también lo posicionó también lo llevó a la fama sí claro 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 luego Julián que se había casado con José Julián hicieron la faramalla y todo ese rollo enteré que ya tiene anillo de compromiso cuénteme pues me regaló brillante es de compromiso pues me lo regaló nada más no le pidió matrimonio ni nada nada doña Irma dígame una cosa hace una semana usted estaba reacia todavía a que hubiera una relación sentimental por las edades ya finalmente ya aceptó esta relación sentimental todavía estoy gracia por las edades a final de cuentas fue benéfico porque mucho más gente me conoció claro es difícil quitarse ese estigma jamás me lo quitaré pero pues como no fue algo real que realmente José Julián sí se lo pidió pero Irma accedió claro mi hijito y ahora Irma fue la madrina de los hijos de bautizo de José Julián entonces nunca nunca yo nunca yo la vi que metiera jamás otros hombres que no fuera el pato a su casa te digo yo viví con ella seis meses con el pato Zambrano sí estuvo sí 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 estuvo sí sí estuvo claro que sí lo quiso mucho lo quiso mucho no 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 mira es más si la tuve nunca lo diría que para mí Irma es un sueño para mí Irma Irma me puede mentar la madre y le decía yo a mi mamá Irma me puede decir lo que quiera la Irma íntima era una era una mujer noble siempre es una mujer noble pero extraordinaria este era una obsesión que ella que ella tenía con el pato y el otro bueno pues se aprovechó de ella y sacó todo lo que tenía que sacarle este punto se aprovechó ya creo que al último ya llevaba hasta la familia a la casa de Irma llevaba a su mujer y a sus hijos y todo ya se veían como hermanitos no sé la verdad si nos retiramos yo yo con con gran pesar me retiré de ella porque este no nos quiso hacer caso ella nos dijo fue muy tajante y y me dijo mira gordita si yo tuviera la seguridad que tú y mi coronel porque en aquel tiempo mi esposo era coronel y mi coronel este van a vivir conmigo siempre yo no yo no acepto que entre nadie en mi casa pero pues mi marido está creado de otra manera él tiene otros principios él él tiene otra forma de ser de decir yo yo para que digan que yo estoy aprovechándome de ir no 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 yo a mí me enseñaron a trabajar desde niños y lo que vas a tener lo vas a tener por mi trabajo y mi esfuerzo no nada más a Irma si es más nosotros le propusimos a Irma que se fuera a vivir con nosotros nosotros se lo propusimos se fue un tiempo a Irapuato que allá estaba la región militar y ella se fue un tiempo se fue como un mes mes y medio pues ya no aguantó y quiso que la regresamos y la trajimos a su casa pero si se iba a Veracruz también se fue con nosotros nos fue a visitar a Veracruz también se quedó como unos 15 20 días ahí con nosotros compartiendo íbamos a Monterrey constantemente yo iba con ella la acompañaba bueno la parte cuando me tocó vivir en Monterrey ella llegaba yo la recibía posteriormente que ya me vine a México con mi esposo pues ya tenía que acompañarla no la dejaba yo nunca sola mientras yo pudiera acompañarla yo la acompañaba a un esposo anduviera en otros en otros estados o cumpliendo deberes militares en otras ciudades yo me iba sola con Irma a Monterrey o a cualquier parte la acompañaba y bueno así fue la relación con Irma en su casa yo sé cómo la tratan y la tratan muy mal yo sé hasta cosas de qué le dicen y cómo le dicen que no las voy a repetir no encuentro secuestradores si no sería una buena puntacha Yolanda cómo vivieron el periodo donde ella estuvo secuestrada y ya perdieron contacto con ella ¿verdad? el periodo donde alguien la tuvo digamos retenida Pilar la mugrosa esa perdón que me exprese así de esa mujer pero no hizo otra cosa más que más que desgraciarle la vida junto con el con el pato y con el otro señor no me acuerdo ni cómo se llama el que dice que va a hacer su serie bueno este es administración fraudulenta agravada es un delito grave sí yo no tenía contacto con ella porque a mí cuando cuando Irma estuvo en la casa de la escritora de los libros de Irma de Irma Serrano la que escribió sus tres libros este no me dejaron entrar no me dejaron entrar obviamente Pilar no me dejó entrar entonces yo hice un escándalo y yo dije que si algo le llegaba a pasar a Irma Serrano yo me iba a ir contra la dueña de la casa entonces la dueña de la casa se asustó porque también conoce mi carácter se asustó y me habló por teléfono y se disculpó y dijo que para empezar ella no estaba y que no sabía que no había sabido y que no quería tener problemas y que le había pedido a Pilar que se la llevara se sale Pilar este yo hubiera pedido yo hubiera pedido la custodia de Irma legal cuando la dejan salir de la cárcel no, no, no ni en la casa ni en la cárcel he estado bendito sea Dios he estado normalita lo que pasa es que los medios no habían venido pero eso no quiere decir que yo estuviera seis meses arrestada pues que estoy manca o qué yo lo hubiera pedido pero tenía que ser en el Distrito Federal porque ahí fue donde se cometió el ilícito que hizo Irma de despojar a la gente que le rentó el teatro de sus pertenencias y cosas de esas yo lo hubiera pedido para traérmela a mi casa con todo el amor del mundo pero yo vivo en el Estado de México y no me lo no me lo no me lo permitieron entonces se la lleva Pilar y llega una ella dejaba entrar a varias personas tres personas nada más y una de esas personas que entraba muy amiga de Irma muy querida me habla y me dice Yolanda es muy importante que vayas a ver a Irmita no sabes cómo está cómo la tiene ay le digo pero cómo le hago te va a hablar te va a hablar su nana Irma tenía nana que esa nana ya tenía 40 años viviendo con ella o más no desde que Irma Serrano era Irma Serrano es que la nana empezó desde niñita desde chiquitita hacerle compañía a Irma le daban un 20 para que jugara con Irma y de ahí toda la vida hasta creo que todavía vive la señora pero ya no hasta ahorita creo que ya debe tener 100 años no sé cuántos entonces me habla la chachis que era la nana y mi señora Yolanda le estoy hablando muy rápido nada más le voy a avisar cuándo puede venir a ver a la señora Irma porque está mugrosa que la está cuidando tiene novio y se va todo el día para que usted venga me avisa fue rápido me habla me pasa la dirección y le digo a mi esposo vamos a ver a Irma pero vámonos ya no me acuerdo a dónde fuimos a dar creo que fue en la ciudad de México pero no recuerdo exactamente dónde porque nada más fui dos veces llego y la veo no sabes en qué condiciones con una ropa no, no, no este muy, muy como que era lo único que tenía dos o tres garras no sé el asunto es que estaba muy mal babeando no al principio no me reconoció a mi marido lo adoraba de hecho cuando vivíamos en su casa y teníamos alguna discusión mi marido y yo Irma me regañaba a mí que por qué le hablaba así a mi marido que X entonces a mí es que se quieren tanto que yo no puedo permitir que tú le faltes al respeto le digo a Irma estamos discutiendo pero son cosas de marido y mujer hombre tú tranquila lo adoraba y mi coro y decía dónde está mi coro y mi coro para allá y era que nosotros nos íbamos a comer todos los días la llevábamos a comer a restaurantes todos los días este y mi marido se iba a trabajar y regresaba y llegaba a la casa con cena y la papachaba y la quería mucho entonces yo le decía ahí está tu coro él me estaba esperando en el carro y me dice ¿coro? ¿qué coro? ¿cuál coro? tu coro tu coronel o sea yo ahí ya me di cuenta que Irma estaba bastante mal bastante mal trastabillaba se mordía la lengua una cosa impresionante impresionante salgo de ahí salgo de ahí este prometiéndole regresar nuevamente salgo de ahí y le digo a mi marido no y le hablo a la a la a la sobrina de Irma a Carmelita la mamá de Luis Felipe entonces le digo ¿está pasando esto? fui a ver acá 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 a Irma y no me no me parece le dije ¿qué vamos a hacer? pues me dijo mira Yolita déjame hablar con mis hermanos porque este pues no 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 todos uno de ellos estaba distanciado de Irma que era el que tenía la lana dice no todos este estamos económicamente bien como para para ver qué hacemos o tal van a hacerte el cuento largo deciden ya rescatarla a Irma fue Luis Felipe por ella obviamente yo le di la dirección a Carmelita le dije cómo estaba y todo ese rollo yo la veo a Irma y le digo ya voy con 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 Chachis y le digo Chachis ya tranquila van a venir nomás que avisa cuando y ya le pasé el teléfono de 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 Carmelita y de todos le dije avisa cuando puedan venir ya por Irma para llevármela si está bueno pues ella Chachis fue fue la que habló les dijo ya está sola creo que fue Luis Felipe por ella así la sacó nada más con el amor de su vida que era su perrita y se la llevó para eso ya ya se había rentado un departamento este yo fui a verla yo me la llevé a comprarle toda la ropa que tenía que comprarle perfumes maquillajes si alguien a mí me enseñó a maquillarme fue Irma Serrano entonces yo sabía lo que ella usaba las marcas los colores todo sabía todo sabía porque allá yo me maquillaba con sus maquillajes ella me enseñó a maquillarme entonces este me la llevé me la llevé a a toda la familia a Luis Felipe a su mamá nos fuimos a comer a un restaurante y ustedes quédense aquí yo me voy aquí fuimos a Palacio de Hierro este a comprarle ropa ropa interior ropa zapatos chanclas batas pijamas pintura todo lo que le hacía falta a mi niña yo le compré todo bueno mi esposo y yo le compramos todo estaba feliz se sentaba se sentaba en 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 los mostradores de por ejemplo de Mac y a ver que este y que y sola y como me veo mi coro como me veo no 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 era otra felices es algo que yo me voy a llevar y sabes que me voy a llevar Max también que su último cumpleaños que ella tuvo en México se lo organizamos Luis Felipe y yo eso fue algo y la rescataron además Yolanda porque si no hubiese sido por ustedes que le pasaron el dato a la familia vaya una salvada sí ya se la llevaron a a a a a Chiapas ah porque Irma había comprado una casa divina hermosa en Chiapas y cuando yo fui a verla que yo ya mi esposo ya sabía que algo andaba mal que me dijo no no me gusta la actitud de Pilar este las invitamos a comer a un restaurante la lleva la llevaron me la llevaron y luego yo la quise ver en su casa y no me la pasaban que nunca estaba y que no sea que raro Irma si no se puede sostener sola Irma no podía caminar sola nunca ella siempre si tú te fijas siempre va del brazo con alguien siempre todas de toda la vida entonces ya llegamos este fuimos a su casa y resulta que su casa estaba invadida de chamacos cosa que detestaba Irma tener tantos niños alrededor de ella en una alberca ella en traje de baño acostada así lo primero que hizo cuando me vio me dijo sácame de aquí sácame de aquí entonces y niños corriendo y chapoteando y brincando y hasta a mí me salpicaban de agua que brincaban y entonces decía ¿qué es esto? en la casa de Irma Serrano la muchacha que la cuidaba que decía que era su sobrina Pilar era la hija del ama de llaves de Irma ¿no era su sobrina? claro que no claro que no era la hija del ama de llaves y nieta de Gloria Brindis Gloria Brindis era la manager de este trasvesti famos famosísimo el primero que hubo en México ahí se me fue el nombre precioso hermoso este ahorita te digo quién ella era de Francis de Francis ella era la manager y esta señora Irma le dio sus joyas a guardar a esta mujer a Gloria Brindis que era la mamá y al mismo tiempo la abuela de la mugrosa que que la dejó en la calle de Pilar entonces Irma cayó en 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 manos muy horribles de verdad y tu marido y tu marido se lo veía venir esto o no cuando él se separa que dice vámonos Yolanda porque esto puede llegar a terminar mal y le advierten y le advierten a se lo advertimos a Irma aparte él lo que decía no porque nos fuéramos a salpicar sino porque él no se quería comprometer obviamente si él veía que algo le hacían a Irma él se iba a meter él no se iba a quedar con las manos cruzadas y a lo mejor se iba a comprometer no me han robado ninguno de sus pies y me lo robaron ya lo olvidé así que no quiero recordar a lo mejor se iba a comprometer entonces él era él como militar él tiene que respetar sus reglas él tiene que respetar o sea es honor lo que lo que ellos los que los militares tienen que preestablecer en su vida cotidiana es el honor la dignidad la lealtad el amor a México entonces un militar no puede verse inmiscuidos en cuestiones así Solanda y hubo denuncia hubo denuncia digamos policial se hizo algo o esta persona está libre no no hubo una denuncia hubo una denuncia la familia de Luis Felipe este denunciaron y metieron a la cárcel a esta mujer por cinco años acaba de salir hace un año creo que salió de la cárcel apenas esta esta mujer y todavía dice que dónde están las cosas de ella la sinvergüenza todavía reclama es una amorosa de verdad de verdad no tiene vergüenza también supe que todas las joyas que le robaron a Irma las fueron a llevar con un joyero y que cuando fueron a porque iba a desmontar piezas y cosas así que dijo el joyero a mí me dejaron a mí no me dejaron nada sí las joyas a mí no me dejaron nada ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón y se quedaron sin nada pero bueno son cosas que me cuentan no sé si sea verdad o sea es cierto pero pues todavía siguen ahí este ahora Solanda el mito del piano y el mito de la cama de Carlota y eso que es un tema público ¿fue cierto? ¿ella tenía el piano y la cama de Carlota o era mito? no la cama de Carlota ella la mandó ella la mandó a hacer o sea no obviamente no no es la cama de Carlota una réplica nada más que muy bien de hecho yo tengo fotos por ahí con la cama de Carlota ahí me quedaba yo a dormir cuando cuando mi marido salía de viaje o que tenía que ir a alguna comisión yo me dormía en la cama de Carlota porque la en la recámara de Irma era muy larga muy larga tenía como cuatro salas en esa recámara imagínate qué tan grande era y al fondo estaba su cama de Irma y a la entrada estaba la supuesta cama de Carlota entonces yo me quedaba a dormir en la cama de Carlota y ella se quedaba en su cama nos quedábamos platicando hasta la una dos de la mañana plática y plática yo arriba de ella en su cama arriba de su cama con ella platicando y ella le decía ya me voy a dormir y ya me iba a la cama de Carlota pero no esa era una réplica y lo del piano también y lo del billar de Maximiliano igual otra réplica o sea Irma que hacía se iba a la lagunilla compraba antigüedades y hacía que se las firmaran como ahí te voy a contar algo muy chistoso ya ves que el pato decía que que el reloj que le había regalado Irma había pertenecido al presidente que no sé qué y que el reloj y lo presentó en televisión y todo eso yo fui con Irma al monte de piedad a comprar compró como cinco relojes más o menos de esa época viejos y a todos un señor que le decía un Juanito le decía ahora sí grábenelos y entonces les ponían el nombre del presidente y fechas pasadas entonces Irma con ese Irma era muy inteligente Irma era muy inteligente dice que muy inteligente entonces yo o sea me moría de la risa cada vez que los veía en más a Poncho le regaló un reloj entonces yo no dije nada porque pues estoy cuidando a mi amiga era más amiga mía Irma que Poncho y que este niño pero te digo Poncho nunca anduvo con ella pero sí le regaló un reloj y me dice Poncho oye Yola yo quiero regresarle el reloj a Irma porque no vaya a ser va a decir que yo se lo robé y que no sé qué tanto y Poncho así es Poncho Poncho es es muy meticuloso y muy muy delicadito con sus cosas entonces le dije pues no tienes por qué si te lo regaló yo sabía que ese reloj no valía nada le dije no pasa nada no pero es que cómo crees que lo voy a escribir con que se lo robé y vaya a venir por mí este el estado mayor presidencial y no hombre qué te pasa cómo crees total este ya me me dicen las muchachas de un programa de televisión que se llamaba ellas con las estrellas me habla una de ellas y me dice oye que Poncho quiere regresarle el reloj a la tigresa le digo sí oye cómo ves si se lo regresa en el programa le dije ah pues vamos a decirle a Poncho ya le dijimos a Poncho Poncho sí en el programa y fuimos al programa de ellas con las estrellas y Poncho le regresa el mentado reloj del presidente porque la verdad es esta que ella anduvo con presidentes y anduvo con gente muy importante y después se agarra dos p*** que hace mucha publicidad pero después a ella le afecta obviamente porque a la gente ya no le toma la seriedad y la importancia que se merecía como Irma Serrano la señora que anduvo con presidentes pero no eso no cada puntada de Irma de veras cada puntada qué mujer que ha sabido que ha sabido de alguna manera disfrutar de la vida dicen que era muy divertida muy inteligente muy inteligente era una mujer muy preparada muy preparada ella ella así como te escribía un libro te escribía una poesía te sabía de todo tema que le tocaras ella y mi marido platicaban muchísimo mi esposo también es un hombre muy muy inteligente ella estuvo en pareja con López o sea o fue amiga digamos de López Portillo ¿no? amiga amiga fue pareja de Díaz Ordaz 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 las anécdotas que te habrá contado de Díaz Ordaz ¿verdad? bueno cuando ella me me cuenta cuando lo de la serenata fue verdad lo de la serenata Yolanda fue verdad cuéntanos por favor sí 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 fue verdad ella dice que que el presidente que ella no tenía trabajo que no quería comprometerse porque precisamente venía el cumpleaños y ella quería pasárselo con el señor ¿no? entonces que que de repente le salió una chamba que era ay pero ¿cómo? y su manager le dijo no es que la tienes que aceptar porque nos están pagando el triple de lo que te lo que cobras en los palenques pero se queda temblando oye pero yo no pues vamos y venimos Irmita y que la madre y que vamos total se va se lleva a un mariachi al subirse al mariachi escucha el mariachi al avión privado o un avión privado va ella en las escaleras y escucha al mariachi que dice no hombre yo me hubiera quedado tan bien que gachos que no que mejor no sé que dijeron un hombre de un mariachi que se fue al mariachi que le iba a tocar las mañanitas al presidente y el presidente le había dicho que no iba a hacer nada ¿cómo? ¿cuál? sí en los pinos Irmita ya están ahorita y que no sé qué tanto se baja del avión dice yo no voy no voy no voy y me acompañan y se lleva al mariachi y entra cantándole las mañanitas dice que le temblaban las piernas dice no me temblaban las piernititas porque tiene los pisitos muy chiquitos tenía los pisitos muy chiquitos y ella era chiquita y yo tiembli tiembli cantí nomás le di la cachetada me di la media vuelta y dije ¿a qué horas me disparan? ¿a qué horas me disparan? y se salió pero eso es lo que ella me contó de esa situación y ahí tan tan se acabó la relación bueno él tuvo la culpa sí porque me había picado desde un día antes entonces yo llevé serenata a la señora el día de la virgen de Guadalupe con mi mariachi y todo entonces salió y me dio las gracias y me sentí ofendida y su guapa ya no quisieron saber nada de ella ni ella tampoco dijo no se vayan a desquitar y más feo mejor ahí se muera ahí sí te puedo decir que el amor de la vida de Irma Serrano fue Manuel ay cómo se ha pedido soy muy mala yo no sé dar chismes soy muy mala ahorita te digo cómo sé pero sí estuve muy enamorada de esta persona que era un empresario muy grande que era el que hacía las 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 cerraduras de las casas puertas que se llamaban llave este Manuel Peralta Manuel Peralta estuvo muy enamorada de él muy enamorada toda la vida decía ay Manuelito cómo me haces falta y toda la vida ella siempre ha dicho de todos sus novios que tuvo el amor de su vida fue Manuel